Hey que tal amigos Jorge Cortés de nuevo con un video. En esta ocasión les traigo la actualización para mi viejo iPad a iOS 13 o iPad OS. Es mi vieja iPad Air 2. Y pues vamos a ver que es lo que nos da. Que es lo que nos tiene. Que es lo que va a hacer que no hacía antes. Bueno dice que podemos agregar tarjetas Apple Pay para mandar dinero. Vamos a agregar después. El aspecto cambia. Ahora ya tenemos tema oscuro. Vamos a ponerlo oscuro. Pues si. Continuamos. Bienvenido a mi iPad. Bien. Todo cambió oscuro. Aunque ya lo tenía con un tema. Un tema oscuro. Pero. Veamos. Como nos da. Haces el swipe a la derecha y sale. Nos aparecen las diferentes cosas que hemos seleccionado. Hacia el otro lado. Abre la cámara. A ver. Presionamos. Vamos a meter. Así. Y. Finalizar. Solo que metamos más. Nuestra configuración de Apple Pay. Han cambiado los íconos. Vamos a quitar la luz de ahí. Un poco. Han cambiado. Se ven más planos. Más. Sin mucha. Forma. Tipo como. Al principio como el iPhone 4. Muy parecidos. En iOS 5 o 6. Por allá. Veamos. 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 Actualización de software. Estamos en. 13.1.2. Pues ahí está. No hay mucho que ver. Se hace el swipe de arriba abajo para encontrar tus aplicaciones. Swipe del otro lado es igual. Swipe de abajo hacia arriba. Son las notificaciones que han sandado. Son las notificaciones que han sandado. A ver. Si. Igual. Pues ahí está. Solamente un reporte. De. El nuevo iOS. En nuestra iPad. Gracias.